Primer libro. ¿Para qué? Tenemos que ajustar el retorno. Ahí está, Tomás. Lucilentín te decía, te saluda de este lado. Hola, ahí. También estoy con Néstor Dib. Nosotros te vemos perfectamente y te escuchamos muy bien. Vos a nosotros. ¿Qué tal? Un gusto, un saludo para ambos. No los veo, pero los escucho a la perfección. Así que estamos hoy. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, bueno, por este libro que estás presentando. Si querés primero contarnos un poco acerca de eso. Bueno, no, muchas gracias. Gracias también por estar acá, cubriéndolo. Acá la astuta gente del planeta me ha acercado mi libro para que pueda mostrarlo rápidamente, con absoluta practicidad. Sí, estoy acá haciendo la presentación. La verdad que para mí es un sueño cumplido, ¿no? Yo venía a esta feria de chiquitos. Me traía a mi mamá y era recorrer estos lugares, elegir los libros, perderme en alguno que encuentre. Así que estar ahora presentándolo acá en Capital, en Buenos Aires, y para colmo con tanta gente, qué sé yo, yo estoy exultante de felicidad en este momento. Tomás, ¿cómo estás viendo toda la situación en este momento del país? Teniendo en cuenta, sobre todo este fin de semana tuvimos los dos discursos, el de Cristina Fernández de Kirchner y después hoy por la mañana hablando Javier Milei y contradiciendo muchos de los puntos a los que había referido la expresidenta. ¿Vos cómo estás viendo todo? Mirá, por empezar, si hay casi mil personas para escuchar la presentación de un libro que escribí, lo primero que siento es que el país está raro. Eso como primer diagnóstico. Las cosas están un poco extrañas, me parece, ¿no? Y después la realidad, sí, yo creo que estamos en días particularmente convulsos. Yo algo de todo esto voy a reflexionar. Probablemente mañana, en un fragmento que se llama Edibordial, cada vez la gente lo está diciendo más esa palabra, es impresionante, prende por todos lados y voy a impartir algunas sesudas reflexiones de eso. Ay, no nos querés adelantar nada. Ahora, igualmente, te digo la verdad, yo escuché el discurso de... No, viste cómo es el marketing, ¿no? Claro. Estamos acá, son previas, son previas. Igual sí debo decir, escuché, escuché ayer el discurso de Cristina, me pareció particularmente bueno. Incluso más allá del que lo dijo, hay algo en el cómo que creo que es interesante. Porque vi ganas. Ahora, Tomás, te quiero preguntar esto. Digamos, sí, Milley también tiene lo suyo cuando dice, cuando tiene sus discursos, ¿no? Y la verdad, él se prepara muy afilado desde su lugar y cuenta las cosas desde su lugar. Y justamente a eso me quiero referir. Porque en realidad, la particularidad, vos sos un youtuber súper exitoso y llegás a un público joven. Digamos, Milley tiene una capacidad distinta, diferente, de llegar a un público joven que es mayoritariamente aquel que lo votó. ¿Cómo advertís vos el lenguaje de Milley? No, eso es algo que, de hecho, si hasta lo quieren hacer, lo comparten, tanto Milley como Cristina. Milley lo que es es genuino. Y después de tanto tiempo de tener una dirigencia política que cuando vos la escuchás, te da a veces la impresión, ¿no? De que te está diciendo una cosa, pero piensa otra, pero en realidad está coacheado para esto, para lo otro. Para mí es una cosa más refrescante que tienes, incluso a riesgo de cierta incomodidad. Milley muchas veces es socialmente incómodo. O sea, vos lo estás viendo y decís, esto es rarísimo lo que estoy viendo. Pero justamente me parece que lo que es, es fresco en esa extrañeza. Digo que lo comparten los dos porque ya estamos los dos, ¿viste? Están los dos en el tamiz y me propusieron opinar de ambos. Los dos a su manera creo que son genuinos. Por eso conectan más con la gente también. Sí, pero por ejemplo, en cuanto a los modales, ¿no? Que ayer lo mencionaba Cristina. Modales y maneras que tienen de expresarse cada uno. A Cristina se la criticaba mucho por ciertos modales. En cambio a Milley, que permanentemente lo vemos atacando o burlando, como fue en el último discurso de la Fundación Libertad, la realidad es que a veces no se lo critica demasiado por eso. Queda como simpático porque ya es la personalidad extravagante de Milley. ¿Por qué crees que ocurre esa diferencia? Si es que te parece que hay una diferencia en ese sentido. Hay épocas donde la gente está más hincha pelotas en líneas generales. Yo creo que Milley llegó en un momento de hartazgo general, social. Y después también a Cristina mucho se la bardeó por ser mina. O sea, eso es así. Tenés un loco a lo grito y decís, ¡ay, mirá, qué fuerte, qué autoridad! Tenés una mina a lo grito y decís, ¡ay, qué conchuda! No lo quería decir yo, lo dijo eso. Y me parece, lo digo así para que no haya hipocresía al respecto. Ahora me parece que estamos en otra etapa, ¿eh? Ahora me parece que quedó clarísimo que eso conecta y que de mí me es interesante. Es más fresco y más genuino que otras cosas. A mí me parece también que en el caso, yo no sé si lo compartí de hoy, ya para ir cerrando, y renovarte una invitación para que con más tiempo podamos conversar sobre estas cuestiones. Mi ley, esta se lo escuché decir a Fernández Díaz y la verdad que me pareció muy interesante. Mi ley es como el chico que va a los autos chocadores y choca a todos los demás nenes, y entonces al principio parece, por la provocación, parece divertido. Hasta que las termina lastimando alguno de los nenes por esta cuestión de, ¿no es cierto?, de querer chocarlos a todos, y ahí es cuando la cosa se empieza a poner complicada. Me parece que mi ley hoy está en la etapa de los que se ríen porque andan en un autito chocador, ¿no? No sé, loco. No sé. Yo creo que es presidente. Así que... Sí, ¿viste? No, yo creo que es más un niño arriba de un triciclo sobre un oso haciendo malabal. No, bueno, es un provocador nato, digamos. No sé, pero tiene el bastón presidencial. Así que... Sí. Tomás, nos están diciendo, y yo voy a reiterar... Yo por lo pronto les agradezco acá. Estamos en un ratito, sí. Nosotros te queremos invitar el fin de semana que viene. No sé, no te vamos a comprometer al aire. Pero cuando puedas venirte acá al piso de La Voz de la Calle para seguir conversando para nosotros sería un placer. Te felicitamos por el libro y por todo el éxito de él desde ya. Por favor, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esto. Gracias. Bueno, nos vamos a la tanda. Dale. ¿Te parece? Muy bien.